¿Qué mejor espacio que en el marco de los 100 años de la SAI, reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de las ingenierías y la arquitectura? Pues ese va a ser el Congreso Internacional que se va a dar a cabo en la ciudad de Medellín. Pues yo no me lo voy a perder, yo soy ingeniero y los invito a ustedes a que también se vinculen, a que lo sigan. Y no solo reflexionar sobre cuál es el futuro y el presente de nuestras disciplinas, sino también cuál es el futuro que les llega a nuestras ciudades, a nuestra región y a nuestro país. Es responsabilidad de todos y yo creo que todos debemos participar.